Atención, por favor. Este mensaje es para todos aquellos que acaban de terminar una relación. A veces el amor es duro, pero no puedes escaparte de él. Cuando comienzas a tener algo especial, debes luchar por él. Aunque parezca que todo el mundo está en tu contra, debes seguir agarrado con ambas manos. No dejes que la sociedad te diga con quién puedes estar. Kyle, te amo, bebé. ¿Qué? Puedes seguir escapando, fingir que te gustan las niñas, pero cuando nos besamos, hay magia. No lo perdamos, Kyle. Quiero abrazarte por las mañanas y amarte por las noches. Te prometo solo amor y felicidad plena. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there, Kyle.